¡Buenos días a todos y bienvenidos a Farmodeando 3, capítulo 33! Después de más de un mes, desde finales de mayo, ¿correcto? Hasta mayo-junio, ¿no? ¿Sí? El abril está antes del mayo, todo bien. Mi cabeza sigue desigual, algo falla ahí, sigue fallando, fallará siempre, es una cabeza humana. No es perfecta. Y mañana, pasado mañana, hoy es día 2, martes 2 de julio, pasado mañana sería 4. ¿Viernes 4? ¿O jueves 4? Pues pasado mañana haría un mes que subía el vídeo de inactividad. Y han pasado muchas cosas, muchísimas cosas. He acabado el curso, ha habido una ola de calor con un incendio bastante grande aquí en Cataluña, que ya está extinguido, o casi extinguido pero súper controlado. He empezado a currar también, el curro de veranico que tengo yo, y poco más. O sea, tampoco ha habido ahí una barbaridad, pero sí que han sido unos meses un poco moviditos estos finales, con mucho calor y con mucho que contar, sinceramente, y poco tiempo, porque esto es un vídeo de farmodeando, y no se puede, no, no, bueno, no se puede los cojones, se puede alargar todo lo que tú quieras, y así lo hago muchas veces, pero me gustaría un capítulo más o menos corto. Tenemos 30 comentarios que leer, que hace un mes y pico, vamos a decir un mes, que no leo, por lo tanto, me vienen de nuevo, ¿vale? Han pasado muchas cosas en este mes, lo recordaré un poco por encima una vez, los lea, pero va a ser un poco sorpresa, así que vamos a leer comentarios así un poco sorpresivos. Si no recuerdo mal, no había ningún comentario así de mal rollo, pero quizás ahora me insultan todos, y leemos aquí unos comentarios de hate. Y ya está, esto es un poco un inicio así especial por eso, porque es que estoy muy descolocado, llevo un mes y pico sin grabar, sin, bueno mentira, he grabado un poco, pero para otras series escondiditas, pero llevo un mes sin grabar casi, y estoy un poco pues descolgado, ¿no? Ahora mismo estoy un poco que no sé dónde estoy, y necesito ubicarme. Por eso pues he venido aquí al campo de patatas, con unos cuervos que hay por ahí, a ver si algún modder un poco listo mete skins a los pájaros, ¿por qué tenían que hacer los negros? Mira que hay colores de, mira que hay razas, supongo que se llaman de pájaros, tío, mete ahí colibrís, mete ahí palomas, aunque sea, las palomas son más bonitas que los putos cuervos ahí en el campo, así picha, deja mi arado en paz, copón. Total, vengo muy contento como veis, para nada estresado, no, ya estoy mejor, ya estoy mejor. En verdad no, ya os contaré por qué. Pero bueno, tengo aquí apuntadas cuatro cosas, ¿vale? Vamos a empezar por la primera, después de estas cuatro cosas, ¿vale? Me he intentado ordenarme en mi cabeza un poco cómo será este capítulo. Cuatro cosas, y después comentarios. ¿Vale? Quiero comentar por encima un poco qué ha pasado, porque ha tardado tanto, para la gente que no estaba muy al tanto, o la gente que le sudaba un poco el motivo por el cual no subía vídeos, pues hoy lo vas a escuchar, y si no, pues ya puedes cerrar el vídeo, porque básicamente el vídeo va a ser de esto, y después respondiendo comentarios. Pero bueno, sobre todo eso. Y poco café que me queda. Queda un trago, para luego, de premio. Bueno, vamos a empezar. Final de curso, he acabado ya el curso por fin. ¿Qué curso estaba haciendo? Grado superior de 13, ¿vale? 13 de animaciones, videojuegos, no sé qué, un poco de todo. Era un... Habían cogido un montón de cosas, animación, código, ¿vale? Tema de programación, páginas web. Habían cogido, que si modelaje, que si físicas en 2D, en 3D, modelaje texturizado. Un mashup de un montón de cosas, ¿vale? Una mezcla rarísima que a la vez me ha ido muy bien, porque he aprendido muchísimo. Muy poco de todo, pero muchísimo de en general, ¿no? Es un poco raro el curso que he hecho, el grado medio que he hecho, el grado superior, perdón. Siempre me equivoco. Voy a dejar trabajando al Yonder con el arado. A ver, estoy probando. ¿Os acordáis que tenía un problema? Ahora me meto otra vez con el tema. ¿Os acordáis que tenía un problema con... Me pica la oreja. O sea, que calor, ¿eh? Haces así es... Hace mucho calor. No tanto. Después os cuento. ¿Os acordáis que tenía un problema con esta textura de suciedad como de hojas rotas en el suelo de... Después de... Antes y después. ¿Ves que está plantado el campo? Está plantado listo para cosechar, podríamos decir, o para desbrozar, no sé cómo se llama. Y que hay esta textura sucia que no le podía quitar. ¿Os acordáis de ese rollo? Pues a ver que... Que sí. Diga que aprende a hablar con el arado. A ver si es... Eh... Posible que se quite ya esta textura de mierda, ¿vale? Si os fijáis aquí, con el arado desaparece esta textura, ¿vale? Veremos si al plantar de nuevo, que es cuando aparecía, ya ha desaparecido y no sale más. Por favor. Eh... Pido a Jesucristo que me ayude en esto. Porque estoy un poco... Vale. Joder, que rápido ha arrancado esto, tú. Tira para allá, hombre. Eh... Quiero estar un poco más tranquilo en este capítulo y por ahora pues me ocuparé de... Cargar y descargar patatas en el volquete. ¿Vale? Ir a venderlas. Pero bueno. Dejamos el juego aparte porque quiero hablar de estos temas. Me apetece hablar de estos temas. Y hay poco tiempo, ¿vale? Quizás el capítulo dura dos horas. A mí que me cuentas. No sé si dos horas las aguantaré encerrado en mi cuarto. Casi veinti... Veintiocho, veintinueve grados ahora en la habitación. Veremos al terminar qué temperatura estamos. Final de curso. El curso, ya digo. Un grado superior. Un mashup de un montón de cosas. He aprendido muy poco de todo. Y mucho... O sea, mucho de todo. Y poco de... Algo en general, ¿vale? O sea, no hemos profundizado en absoluto en ninguno de los temas. Por lo tanto, está un poco jodido el asunto en ese aspecto. Porque realmente ahora mismo, con este grado superior que tengo, con este título. No puedo salir a ningún sitio y que me pille una empresa. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer ahora por mi cuenta o con ayuda de otros cursos, de otros programas, de lo que sea. Aprender mucho más y profundizar en el tema que me guste. En este caso me gustaría mucho profundizar en texturizado, en modelaje sobre todo. Y ver a dónde me lleva eso. Pero bueno. El futuro... Un futuro muy incierto, el que tengo ahora mismo. Estos dos van a chocar muy fuerte. Pero me ha gustado mucho descubrir el mundo 3D que nos rodea. Y cómo funciona una empresa de videojuegos por detrás. Cómo se hacen los modelos, como tal. Entonces, se van a evitar. No van a tocarse en ningún momento. Y la verdad es que sí. ¡Ojo! Casi no se tocan, ¿eh? Joder, qué bonito ha sido. Ha sido como un baile. Perfecto. Coordinación absoluta. Maravilloso. Pero bueno, el curso, pues, gracias. Gracias por mirar por el retrovisor y eso. Supongo que no sabes conducir aún. En general ha sido un curso muy bonito. He conocido gente muy, muy buena. He conocido gente de puta madre en el curso. La verdad es que es el primer curso que de verdad... Ha dado mucho gusto tener una clase como la que he tenido. Ha habido muy, muy pocos malos rollos. Gente muy, no sé, muy, muy amable. Nos ayudábamos unos a otros. O sea, la clase realmente era muy bonita. Y las relaciones también. Y en general ha sido maravilloso. Y esto se acaba. Y ninguno de ellos sabe la existencia de mi canal de YouTube. Que eso es aún más maravilloso que haya sido capaz de esconder durante dos años. Que tenía yo un canal de YouTube. Ha sido maravilloso. Es maravilloso. Yo nunca digo que tengo un canal de YouTube. A no ser que sean a los amigos o a algunos familiares que ya, pues, mira. Va de pasada, ¿no? Pero lo que son... Ninguna clase que haya ido yo desde que tengo YouTube. He comentado nunca que tengo un canal de YouTube. Y por ahora... ¡Mentira! Lo comenté una vez. Y, y, y... ¡Uf! Hubo ahí un poco... Se escapó un poco ahí. Es que... A ver, es que hay muchos temas, tío. Es que tengo muchas ganas de hablar. Llevo un mes y pico sin grabar, ¿sabes? Entonces, perdóname. Pero bueno. Hice un trabajo, ¿vale? Hace mucho. Fue al principio del curso, me acuerdo. Por cierto, he quitado la destrucción de cultivos porque me estaba rayando con las patatas. Da igual. No os preocupéis mucho. Lo reactivaré, supongo que sí. No sé, ahora mismo no me apetece. Pero bueno. Estaba haciendo ahí un trabajo, ¿vale? Tenía que analizar un videojuego. Analicé el... Que en esa época lo tenía muy reciente. Analicé el Everybody's Gone to the Rapture. Que tenéis una serie... Rapture. ¿Por qué suena tan mal? Rapture. Dita que aprende a hablar inglés. ¿O no? Rapture. Así suena más bien. Mejor. No sé. Rapture. Rapture. Everybody's Gone to the Rapture, ¿vale? Así mejor un poco. Es que si no queda como muy... Rapture. Y a la gente le rabia este acento. Y a mí me molesta que a la gente le rabie. Entonces no lo digo. Total. Hice un trabajo de ese juego. Lo tenéis en el canal, ¿vale? Era un juego muy chulo. A mí me gustó muchísimo. Y era un análisis muy cutre. Realmente creo que eran tres páginas analizando un poco el videojuego. Qué funcionaba, etc. Quién lo había hecho y... Qué, cómo era y de qué iba, ¿no? Un poco el juego. Era muy cutre. Era el principio de curso. Creo que era la segunda práctica que hacíamos. Y me acuerdo que comenté al final de todo. Dije... ¿Hay huevos o no? Hay huevos. Hay huevos. Hay huevos. Venga. Que no lo va a decir. Seguro que ni se lo lee. Fijo que ni se lo lee. Porque tenía esa teoría, ¿no? La profe no se lo va a leer. Si está viendo esto, pues... Confiaba en que no lo leyeses. Porque es la única que sabe de la existencia de mi canal de YouTube. Total. Que dudo que vea mi canal de YouTube a todo esto. La cuestión. Es que tengo una serie completa de este juego. Eso en la práctica esa que hice de... Analizando el Everybody's Gone to the Rapture. Lo comenté al final de todo. Dije, tengo una serie completa jugando a este juego. Por si quieres ver un poco cómo es, ¿no? Y ya está. Y lo colgué. Y fue más... Esto fue en primero, ¿vale? En el primer curso hay dos en este grado superior. En el segundo curso me acuerdo que me lo comentó. Delante de otro compañero. De clase. Y... No sé cómo surgió el tema. Y dijo... Bueno, tú haces vídeo en YouTube. No sé qué. Y yo me quedé como... Pam. En blanco. De golpe dije... Wow. Se lo leyó. Un año después todo esto. Lo dijo. Más de un año después. Lo comentó y yo dije... Wow. Lo vio. Se lo leyó. Realmente llegó a ese punto. Y seguro que entró en el canal. Y se puso ahí. Mirad que hacía este gilipollas subiendo putas granjas. En puto YouTube. Pues aquí me ves. Aún subiendo granjas. Se lo leí. Y fue... En el fondo de mi corazón. De mi corazón. Con Z y S. Todo junto. Tu corazón. Me sentí muy bien. Me sentí libre. Por fin un alma libre. Podía ya por fin irme de YouTube. Porque ya había cumplido mi sueño de... Mirarse mi canal de YouTube a alguien. Había hecho spam. Había hecho spam. ¿He hecho spam alguna vez? Muy poco. ¿Alguna vez seguro que he hecho ahí? ¿Alguna vez? Siempre te pilla ahí. Voy a hacer esto. Y hacer spam. Pero muy poco. Y esta vez ha sido una de ellas. Total. A la profe. Y se le escapó de son clase. Al lado de un compañero. Al final no sé. Se... La... Éramos tres. ¿Vale? En esa conversación de... ¿Tú no tenías un canal de YouTube? Algo así fue la conversación. Y... Yo me quedé... Callado. Él también. Sí, pero no sé qué. Subía cosas antiguas. No sé cómo salí de este tema. Pero al final... Nadie en mi clase. Aparte de esa profesora. ¿Vale? Sabe... Es que me explico como el culo. Sabe que yo tengo un canal de YouTube. Ese es el resumen más importante. Que tenéis que saber. Nadie en la clase sabe que yo tengo un canal de YouTube. YouTube. Como decía J pelirrojo. YouTube. No me gusta. Pero... Cada uno que diga YouTube. Como le apetezca. Como le salga del culo. Vale. Eh... ¿A qué iba todo esto? Total, el curso muy... No sé. Una pasada. Sinceramente. En general. Una pasada. Realmente he aprendido muchísimo de lo que quería. Eh... Me acuerdo. Tenéis el primer vídeo del canal. Es yo intentando hacer funcionar un programa 3D. Sin tener ni putísima idea de cómo era este mundo del 3D. De todo el tema que había de texturizar. De materiales. De shaders. De iluminación. De sombras. De cálculo. De mil mierdas. De físicas. De modelaje. De animación. No tenía ni idea de este mundo. Y ver. Con. Básicamente. Dos años. He llegado a aprender. Mucho mejor. De cómo va este mundo. Es algo. Joder. Que me llena muchísimo. Porque era algo que de verdad tenía ganas yo de aprender. De cómo funcionaba. Tenía. Joder. Muchas preguntas. Eh... Que no tenía respuesta. Hasta que fui a este curso. Y realmente vi. Pues cómo era este mundillo 3D. ¿No? Os puedo enseñar. Seguro que tengo por aquí. Lo que no tengo es el programa. Ya con. El que usaba. Usaba el Cinema 4D. Un programa. Un software 3D. Que usan mucho en. En publicidad. Marketing y publicidad. Usan mucho. Muchos anuncios que ves. Están hechos con. El que es el zapato que gira de Nike. O el iPhone que gira. De Apple. Pues. Muchas veces está hecho con ese programa. ¿No? Que es fácil de usar. Y rápido. Y. Trae muy buenos resultados. O las noticias también. Algunos. Eh... Algunas intros. De. De. De noticiarios y tal. También están hechos con eso. Total. Que ese programa. Tengo un montón de. De. De cosas hechas así. Para. Cuando yo tenía muchas ganas de aprender de esto. Y no tenía ni puta idea. Y no sabía encontrar buenos tutoriales para aprender. Pues. Tengo un montón de archivos ahí. A medias. De cosas que quería intentar hacer. Uh. La intro de Eurotrack. La antigua. Bueno. Es que solo ha habido una. La intro de Eurotrack. Está hecha con ese programa. Y había alguna intro más. La intro de Farmo de Ando 1. La primera serie de Farmo de Ando. También. Está hecha con. Con. Cinema 4D. Y la hice yo. Lo único que robé. Bueno. Robé no. Realmente no robé. No sé. No sé por qué me ha salido eso. No. Es que se nota un poco sucio. ¿No? Pero realmente pillé. De internet. Archivos gratis. En plan. Un tractor. El tractor no es mío. No lo he hecho yo. Etcétera. Muchas cosas. Tío. Muchas cosas. Pero. Con eso me voy. ¿No? Un poco. Quería comentar un poco. Pues. Después de. De estos dos años. Pues. Me voy. Con un. Muy buen sabor de boca. Ehm. Y con mucho aprendido. Que es lo más importante. Tío. O sea. Aunque tú suspendas el curso. Aunque dejes un curso a medias. Ehm. Un grado universitario. A medias. Un grado superior. Un grado medio. Lo que sea. Un cursillo que haces en verano. Cualquier cosa. Aunque la dejes a medias. Porque no te acaba de molar. Te llevas un montón de experiencia. Te llevas un montón de. 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 No me sale. Me sale en catalán. Suc. Ehm. Aceitillo. Ehm. No me sale. 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 Estaba viendo el whatsapp. No. No me sale. Quita coño. Quita ahí. Hombre. Que me. No tengo tiempo. Cojón. Llevo 17 minutos hablando. Pues eso. Me llevo un montón de. De cosas tío. Y ahora. Dudas. ¿No? Mi madre está un poco. Creo que. Poco. Podría hacer el. El ganso. O podría hacer. Aquí. Estar en la cama tirado. Ehm. A partir de ahora. Porque. Seguramente mi madre. Me empuje mucho. A ir a buscar trabajo. Y es lo que debería hacer. Pero también me apetece. Meterme mucho más en YouTube. Ahora que tengo tiempo. Pero seguramente. Mi madre. Me empuje mucho. Si. Tiene que ser a hostias. A hostias. A que vaya a buscar un trabajo. Porque realmente. Ahora no sé qué hacer. Y un curso. No quiero hacer. Porque son muy caros. Entonces eso. Ehm. A partir de ahora. Pues. Ehm. Hasta que no encuentre curro. Que tardará un tiempo seguramente. Pues espero. Ehm. Poder. Ehm. Meterle caña a YouTube. Y a ver si podemos. Ehm. A finales de este año sale Planet Zoo. Ehm. Hay un montón de juegos que quiero jugar. Hay que seguir con farming. Si me apetece. Porque estos. Este último mes. No he tenido ni mucho tiempo. Ni muchas ganas de jugar al farming. Ahora. Hacía un par de días o tres. Que me apetecía jugar. Y por eso estoy grabando farming. Porque me apetece jugarlo. Pero. En definitiva. Quiero darle caña al canal. Ahora que he acabado el curso. Pero. Miedo me da. ¿Vale? Porque hay que buscar curro. Hay que buscar curro. Porque ni YouTube. Ni Twitch. Ni su puta madre. Me darían dinero suficiente. Como para mantenerme. O para. Sacar adelante algo. O para. Empezar a hacer ahorros. Para un futuro estudio. No lo sé. ¿Vale? Por ahora. La cosa. Está complicada. Entonces seguramente. Tendré que ir. A buscar un trabajo. Pero nada. La cuestión. Curso acabado. ¿Vale? Me voy. Con este último mes. Muy cargadito. Pues si os acordáis. Tenía muy poco tiempo. Y por eso. Dejé de subir vídeos y tal. Primero. Acabé ya. Mi. Proyecto final. De una asignatura. Que teníamos que hacer. Un render final. ¿Vale? Una imagen final. El tío. El profesor. Nos pidió. Una imagen final. Y si os acordáis. Hubo un par de directos. Que estuve haciendo. Un tren. ¿Vale? En 3D. Estuve haciendo una montaña. No sé qué. Y sobre todo un tren. Estuve haciendo. Modelando un tren. Y. Y eso era. Mi. Trabajo final. ¿Vale? Mi render final. Que quería. Que quería. Pues. Dar un poco. Hacer volar. Mi imaginación. Y hacer lo que me apetecía. En 3D. ¿No? Llegar a hacer todo. Todo. Lo que se viese en esa imagen. Yo. Y eso es lo que hice. Todo lo que veis en esta imagen. Ahora mismo. Todo esto lo he hecho. Yo. 100% yo. Y eso me. 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 Es que me. 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 Joder. Es que no tengo ni palabra. Me deja muy contento. Haber conseguido algo así. En menos. Esto lo he hecho. Pues. Pues. 3 meses o así. Y no he dedicado los 3 meses a hacer esto. ¿No? Pero. Joder. Estoy muy contento con el resultado. Estoy muy feliz. De haber. Conseguido. Mi yo de hace 5 años. Hubiese dicho. ¿Cómo coño has hecho esto? Didak. Y yo le hubiese dicho. Espérate 5 años. Que lo vas a hacer. Fetén. Tal cual lo ves. Porque soy yo. Del futuro. Tú. Yo. Somos uno. Somos. Bueno. No. En verdad. No. El espacio. El tiempo. El tiempo relativo. Me da igual. Adiós. Y me voy. Porque tengo. Tengo que seguir grabando el vídeo. Entonces. No sé. Estoy muy feliz. Muy feliz. De haber conseguido algo así. Yo solo. Bueno. Yo solo no. Realmente ha habido. Un montón de tutoriales. Y profes detrás. ¿No? Pero. Joder. De. 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 De mi ratón. De mi ratón. Y mi teclado. Es algo de lo que estoy muy contento. Era una meta. Que. A la que quería llegar. Y he llegado. He conseguido hacer un tren. Un puente. Un paisaje. Un río. Todo que encaje. Todo que. Fluya. Todo que tenga un sentido. Y que realmente llegue a. Transmitir algo esa imagen. Para mí lo transmite. Ojo. Cada uno aquí dirá. Vaya mierda de. Pues. Será una mierda. Para ti. Para mí. Pues me ha gustado. Es mi primer proyecto 100%. Hecho por mí. 100%. Es que no hay nada que no haya hecho yo ahí. ¿Qué está haciendo el arado? Entonces. Estoy muy feliz. Muy feliz. De haber conseguido. ¿Qué está haciendo el arado? ¿Por qué? Está con el. Trabajador del farming. No he puesto aquí al. Al. Cursplay a trabajar ni nada. ¿Por qué loco? A ver ahora que hace. Vamos a saber. Bueno. Me gustaría antes vaciar. Voy a acompañar la cosechadora un poco. Cuidado con el arado. Bueno. Ya se tapan entre ellos. Vale. Voy. Es que está a punto de llenarse ya. Voy. Espérate. No. No lo lances al campo. Coño. Copón. Ahora. Ahí estamos. Venga. Tira. Perfecto. Me va a llenar ya. Pero eso. Ese es el proyecto final. Por eso. Tan poco tiempo para grabar. Y que no haya subido vídeos hasta ahora. A ver hacia donde gira ese mamón. Y ya estoy lleno. Y por otro lado. Estaba el trabajo final como tal. Con ese nombre. Trabajo final de curso. Que teníamos que formar un grupo. Unos cuantos de clase. Entre dos. Tres personas formamos un grupo. Nosotros acabamos siendo un grupo de cinco. Vale. Que. Joder. Telita. Con el grupito pequeño este. Que hemos creado. Cinco putas personas ahí dentro. Y teníamos que hacer. Pues. Un proyecto. Vale. En este caso. Le estuvimos dando vueltas y tal. Acabamos haciendo un juego de supervivencia. Porque era lo que más habían jugado esa gente y tal. Y es lo que querían. Yo realmente me acople a ese grupo. Creo que fui el último en entrar por esos cinco. Pero bueno. Acabé entrando un poco más tarde. Porque yo al principio quería ir solo. Haciendo el trabajo final. Y no pude. Vale. Quería ir solo por un solo motivo. Por el motivo por el cual. Este trabajo final no ha sido gratificante para mí. Y es por el hecho de que un trabajo en grupo. Implica. Que ese grupo encaje perfectamente. Hay grupos peores y grupos mejores. Pero una. Creo que la cosa más importante de un trabajo en grupo. De una empresa en general. Es que haya orden y disciplina. Y las cosas encajen como un puzzle. Obviamente esto es imposible. Somos humanos. Y todos tenemos. Pensamos de una forma. Y actuamos de otra forma. Y etc. Somos humanos. Y somos muy distintos el uno del otro. Y por eso nos hace únicos. Y por eso tanta diversidad. Y tanto tal. Pero si que es verdad que a la hora de trabajar en grupo. Esto es a veces muy complicado. Llevar un trabajo grupal. Sin que haya problemas graves. ¿Vale? Ha habido casos en clase. De otros grupos que han ido súper bien. Han encajado perfectamente. Pero en general. Yo te diría que el 90% de la clase. Pues no ha sabido encajar del todo bien. Había fallos por todas partes. Como todos los grupos en general. Pero por eso yo mismo. Pensé al principio. De este trabajo final de curso. Que influye un montón en la nota. Y todo el rollo. Y le ponen mucha seriedad. Porque es un trabajo final. Donde demuestras y tal. Pasan muchos grados. Superiores y medios también. Seguro que si habéis hecho un grado medio. Estoy seguro de que habéis hecho un trabajo final. ¿No? Un trabajo final. Y con un día que tienes que ir delante de un profesorado. De tres profesores. Nosotros. ¿Tres o cuatro? Y defender tu proyecto. Y esto lo hicimos así. Porque el grupo pensamos que era mejor así. Defender tu proyecto. Explicarlo. Como lo hiciste. Etcétera. Y presentar una memoria. Una memoria en catalán. Pero no sé cómo se llama en castellano. Pero bueno. Un tocho así de hojas. Explicando tu proyecto. Y cómo fue. Y la historia que tiene detrás. Y todo el suyo. La ocasión. Un montón de horas. Entonces. Nosotros teníamos un grupo de cinco. ¿Vale? Y este grupo de cinco. Pues. Un montón de ideas por todas partes. O podemos hacer un juego que sea de supervivencia. Pero a la vez que te vengan lobos. Puede ser en la nieve. ¿No? Y que te vengan enemigos. Y puede ser que haya un grupo rebelde enemigo. Que te venga a atacar. Y que tú tengas que defenderte. Y tengas que craftear cosas. Y fabricarte objetos. Y mantenerte caliente. Porque es invierno. Y hay mucha nieve. Todo esto. Los primeros dos meses. Todo eran ideas. Todo era. Podemos hacer esto. Porque. Y era. El único del grupo. Que ya desde un principio. Y no es por tirarme rosas. Pero es que era así. Era el único del grupo. Que todo el rato. Estaba denegando ideas. Y claro. La mayoría de ideas. Pues acababan. Llegando. A la mesa. ¿No? Porque eran cuatro contra yo. Y yo siempre estaba diciendo. No vamos a negar. No hay tiempo. Dejad esto. No hagáis esto. No es buena idea. Que no hay tiempo. Que no sabemos hacer eso. El trabajo teníamos. Realmente teníamos seis meses. Para hacer este trabajo final. Acabamos haciéndolo. En el último mes. O sea. Así que ahí fuimos trabajando. Pero muy lentamente. Y el último mes. Fue cuando de verdad. Empezamos a. A ver. Que nos quedábamos sin tiempo. Y que teníamos que hacer un trabajo. Y acabarlo. Se nos caía el tiempo encima. ¿No? Teníamos seis meses. Para hacer este trabajo. Seis meses. Para formar grupo. Pensar la idea. Llevarla a cabo. Hacer el trabajo. Y acabarlo. Y después presentarlo. Seis meses. Acabamos haciéndolo. Y no va. En puta broma. El último mes. Fue cuando trabajamos. Entonces. Es complicado. Porque hay muchas ideas. Muchas cosas. También es verdad. Que. Yo tuve muchísima suerte. De. Durante las prácticas. Sabéis que estuve. Desde septiembre hasta enero. Esto estoy haciendo un remember de la hostia. Quizás no os acordáis. Pero desde septiembre hasta enero. Estuve haciendo yo prácticas. Y durante esas prácticas. Lo que estuve haciendo. Durante esas prácticas. Fue crear edificios 3D. Pasé algunas imágenes por Twitter. Algunos. Quizás os acordáis. Hice algunos edificios en 3D. Pasé un árbol. Mi primer árbol 3D. Había hecho ahí. Un árbolico muy bonito. Feísimo. Pero era mi primer árbol. Joder. Y estaba muy orgulloso. Realmente tampoco es tan feo. Pero sí que si te acercas un poco. Dices. Cúratelo un poco más. Pero. La cuestión es esa. Que estuve haciendo ese trabajo. ¿Qué he dicho? He empalmado ahí con una frase. Que no tenía nada que ver. Bueno. Sí. Mentira. En verdad sí. Estuve haciendo esas prácticas. ¿No? De hacer un edificio en 3D. Y todo lo que con ello. Conllevaba los pasillos. Los cartelicos. Las puertas. Las ventanas. Las escaleras. La barandilla. El ascensor. Hice el agujero del ascensor. Con las puertas. Con el mecanismo encima del ascensor. Que sube las cuerdas. O sea. Empecé. Ahí es cuando empecé. Y empecé a ver. Y empecé a aprender. A modelar en 3D. Y empecé a ver un montón de tutoriales. Porque durante esas prácticas. Yo estaba en unas oficinas. Donde nadie tenía ni puta idea de hacer 3D. Por lo tanto. Yo. Y una compañera de clase. Que también hicimos. Éramos dos. Haciendo prácticas en el mismo sitio de clase. Yo y una compañera. Sobre todo yo. La compañera no tanto. Me puse. El primer mes. Primer dos meses. Casi siempre estaba mirando tutoriales. Era lo único que hacía. Cómo se hace eso. Cómo se hace lo otro. Y empecé a aprender. Y a profundizar muchísimo. A la hora de modelar un. Un modelo en 3D. ¿Vale? Modelar un edificio en este caso. Pues me puse a mirar un montón de. No sé por qué giro el grado. Un montón de tutoriales. Y gracias a esto. Pues aprendí un montón a modelar. Aprendí un montón. A hacer. Aquí tenéis por ejemplo. Dos imágenes. Ahora mismo. Como de cómo quedó. Lo que terminé. 100% de ese edificio. Nada más. No terminé nada más. Pero estas dos cosas. Son las que terminé. ¿No? Que son dos pisos de un edificio. Que estaba haciendo. Entonces. Los resultados. Creo que son bastante buenos. Por ser. Mis primeros modelos 3D. Mi primer edificio. Mis primeras paredes. Mis primeras texturas. Creo que ha quedado bastante. Pues. Bien. ¿No? No está mal. Y eso fue durante tres meses. Que estuve haciendo las prácticas. Y luego. Cuando empezamos a hacer. Trabajo final de curso. O grupal. Con ese grupo de 5. Y todo el rollo. Yo incluido. Pues ahí. Es donde. Es donde. Vi. La libertad. A la hora de crear. Cosas. ¿No? Vi. Todo el potencial. Que tenía encima de mí. Ahora mismo. Todo lo que había aprendido. Durante. Esos tres meses. De prácticas. En esa empresa. Haciendo. Modelando edificios. Pues vi que realmente. Pues podía. Coger. Todo lo aprendido. ¿Vale? Todos esos conocimientos. Que no me salía. Y. Trasladarlo. Pues. Al proyecto final. Entonces me puse a hacer. Una. Que si. Unas vías. Que si. Una carretera. Que cruzaba esas vías. Que si. El tren después. Pero eso. Fue aparte. Porque era autotrabajo. Pero. Me puse a hacer. Árboles. También. Me puse a hacer. Planticas. Que si. Árboles cortas. Un montón de cosas. ¿Vale? Y una señal. Etcétera. Por aquí. Lo estaréis viendo. Supongo. A ver si. Cuando edite. Pues me. Me dedico un poco. A poner algunas imágenes. Para. Para enseñar un poco. Lo que. Lo que conseguí. ¿No? Total. Que. Que bueno. Yo me puse. A trabajar. Y. Y. Y el resto del grupo. No mucho. ¿Vale? O sea. Éramos un grupo de cinco. Y. No trabajábamos mucho. Gracias. A las prácticas. Yo. Eh. Pude. Pues eso. Empezar rápidamente. A modelar cositas. Y hacer cositas. ¿No? A hacer ideas. A hacer. Pues esto. Podría ser así. Podría hacer esto. Asá. Y. Eh. A ver. Éramos cinco. ¿Vale? Yo me dedicaba sobre todo. A eso. A modelar. El resto. Durante esos. Seis meses. Que teníamos. Para hacer este trabajo final. El resto. Pues. Poco hacían. Hacían. Que si uno. Que intentó hacer un árbol. Por ejemplo. Durante quizás dos meses. Es que le dedicamos súper poco tiempo. Eh. Uno. Que empezó a modelar una gasolinera. Y todo el rollo. Otro. Que empezó. Empezó a intentar hacer el logo. Tres meses ahí. Para hacer un logo. Eh. Y otro. Y. Éramos cinco. He dicho cuatro. El último. Eh. Bastante espabiladete. Eh. Empezó a hacer el código. Empezó a. Desde cero. A crear. Un personaje. En primera persona. Que se pudiese mover. Es decir. Que cuando tú pulsabas el W. Que el personaje tirase. Tirase hacia adelante. S. Hacia atrás. A. Hacia la izquierda. ¿Vale? Era con teclado. Empezó. A. Que no me sale ahora. A. A programar. He tenido que buscar C++. En Google. Porque es lo que se me ocurría. Y entonces ahí. Lenguaje de programación. Programar. Ya está. El quinto compañero. Eh. El que aún no he nombrado. Eh. Empezó a programar. ¿Vale? El tío empezó a programar. Pues. Eh. Todos los movimientos del personaje. Que el personaje cuando andaba. Cuando. Andaba. Pues que la cámara se moviese así un poco. ¿Vale? Que la cámara. Se tomase un poco. Simulando ¿no? Un poco la cabeza. Al. Al moverse ¿no? Y ese fue un poco. El que más. Esfuerzo metió ahí. Aparte de mí. No es por tirarme rosas. Pues que realmente fue así. ¿Vale? Así que es verdad. Y ahí es donde quería llegar. Que yo tuve. Tuve muchísima suerte. A la hora de hacer este trabajo grupal. Y a la hora de hacer también. El trabajo que os he enseñado antes. Final. Mío. Propio. Del tren. Con el puente. Tal. Todo eso. Tuve mucha suerte. De haber estado haciendo prácticas. Con el modelaje. Entonces tuve. Estaba muy avanzado. Cuando empezamos a hacer este trabajo final grupal. El problema de los otros compañeros. Que no se dedicaban a la programación. Sino que también se dedicaban a hacer las cosas 3D. Es que no tenían ni idea. Llegaban con un. Habíamos hecho. En clases. Habíamos aprendido a modelar un Audi. Si os acordáis también hice un directo. Creo que lo borré ese. Bueno. Estuve haciendo un Audi. O lo hice en Twitch. Y se borró. Pero bueno. Estuve modelando un Audi bastante cutrecillo. Tenía muchos errores aquí y allá. También tenía mucho poligonaje. Entonces. Era muy pesado. No se podía usar en videojuegos. Por ejemplo. Porque. Ocuparía demasiada. Demasiada carga gráfica. La cuestión es que estuvimos modelando un Audi. Estuvimos modelando otro coche más sencillo. Una cabina. Mentira. Un buzón. De Londres. Un buzón de cartas. Etcétera. Estuvimos modelando varias cosas. Y aquí me he dejado un trocito. A ver si lo paso ahora el arado. Pero muy poco. ¿Vale? Realmente ya digo. Es que ha sido. Este grado superior ha sido como un. Recoger un poco todo lo que es. Todo lo que rodea los videojuegos. Y la animación. Como Pixar. Y como Disney. Y tal. Ese tipo de animaciones. De películas y tal. Todo lo que rodea. Todo esto de mundillo. Y. Apretarlo en dos años. ¿Vale? Que aprendes muy poco. Entonces. Pues realmente. Por ejemplo. Un compañero estuvo. Todos esos. Seis meses. ¿Vale? Tuvo todos esos seis meses. Para modelar. Una gasolinera. Que quedó. Así a sal. La verdad es que quedó. Poco acabada. Por el hecho de que no tenía. Ni idea. Tampoco puso ganas. Realmente. Se hubiera puesto ganas. Como yo. Yo. Yo es que puse muchas ganas. Porque me interesaba muchísimo el tema. Entiendo que los otros compañeros. No pusieron tantas ganas. Porque. No les llamaba tanto. ¿No? A mi si que. Cuando empecé a hacer las prácticas. Y tuvo. Me dijeron. En estas prácticas. Didac. Que vas a estar haciendo tres meses. Tienes que modelar un edificio. Y le dije. De acuerdo. Al principio no me gustó la idea. Y después. Al llegar ahí el primer día. Me vi delante del ordenador. Teniendo que modelar un edificio. Y dije. Pues voy a empezar. Buscando información. ¿Vale? Voy a empezar. Buscando tutoriales. A ver como puedo empezar. A hacer este edificio. Y ahí empecé. Rápidamente. Empecé a tocar. A toquetear. Tal, tal, tal. Y empecé a ver. La luz divina. De Jesucristo. Porque empecé a animarme un montón. En casa miraba tutoriales. Me interesaba un montón. Me picaba conmigo mismo. Volviendo con el coche. Después de las prácticas. Volvía con el coche. Pensando. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Es que de verdad. ¿Cómo puedo hacer una puerta? Que la puerta gire. Rote por aquí. Que tenga la manilla de esta forma. ¿Cómo puedo hacer la forma de la manilla esa? Cada día. Volvía a casa. Preguntándome cosas. Y picándome a mí mismo. Hacerlo bien. Y eso. Ahí creo que he descubierto un poco. Que realmente cuando algo te gusta. Te gusta. Y lo notas. Sabes que te gusta. Si a ti te mola un montón. Educación física. Y te encantaría ser profe. Lo vas a notar de alguna forma u otra. Si a ti te mola muchísimo. La. Yo que sé. Tío. Es que tampoco conozco aquí. Cada trabajo. Pero yo que sé. Si a ti te gusta un montón. Conducir furgonetas. Por decir algo. Porque hoy he visto un montón. Yendo volviendo de trabajar. Será por furgonetas. Me cago en Amazon. Y en PC componentes. Si a ti te mola un montón eso. Lo vas a sentir. Es que es algo único. Es que es algo que ves de golpe. Que te implicas tantísimo. Que todo el rato estás pensando en ello. Que. Es que te da igual hacer más horas. Es que te da igual. Haber estado. Seis, ocho horas. Ahí delante de un PC. En la. En el trabajo. Y volver. Y seguir. Esas. Cinco horas más. Te da igual comer. Buscando información. Y dándole caña. A lo que realmente. Te. Te. Te mola. ¿No? Y ahí es un poco como descubrí yo. Que me encantaba modelar. Y por eso empecé a darle. Muchísima caña. Y empecé a darle al coco. Y a la imaginación. Cuando volví de prácticas. Y. Me encontré con un trabajo final. De un grupo de cinco. Y un trabajo. Para mí solo. De hacer. Pues un puente. Con un tren y tal. ¿No? Me encantó. Porque noté esa libertad. De decir. Puedo hacer lo que quiera. Puedo aprender lo que quiera. Puedo. Y. Se me empezó a ir la olla. Total. Que me. Voy del tema. Uno de los compañeros. Empezó a modelar. Y en esos seis meses. Solo consiguió modelar. Una gasolinera. ¿Por qué? Por sus motivos tendría. ¿No? Pero sobre todo. Porque no se metió. En YouTube. Aunque sea. Aunque fuera. A buscar información. De cómo modelar muchísimo mejor. Y cómo. A buscar modelos. Por Google. Imágenes de cómo es una gasolinera. Y empezar a. A darle caña. Le metió tan poca caña. Que quedó una gasolinera muy cutra. Y se notaba muchísimo en el trabajo final. Otro compañero. Hice por. Y intentó hacer por ejemplo. Un árbol. No le acababa de. Quedar muy bien. Buscaba ejemplos y tal. Pero no. Yo creo que no acabó de buscar muy bien. La info que necesitaba. Por lo mismo. Quizás. No le molaba tanto modelar. Y. Pues pasado un poco del tema. ¿No? Otro compañero. Que intentó hacer de todo un poco. Intentó hacer el logo. No lo consiguió. Intentó. Hacer algo más. No lo consiguió tampoco. Entonces se puso a hacer. Objetos. Que tenía que coger el personaje del juego. Os recuerdo. Que estábamos intentando. Un grupo de cinco. Hacer un juego de supervivencia. Entonces. Queríamos que el personaje. Cogiese objetos. Y pudiese comer una manzana. Por ejemplo. Cogiese una manzana. Y comerla. Y que le subiese la barra de hambre. Etcétera. Entonces. Después de todo esto. Sacamos en claro. Que yo le metí un montón de horas. Y no van bro. Un montón de horas. Sobre todo en clase. En casa le dedicaba muy poco. También le dediqué en casa. Pero sobre todo. Perdón por los mocos. Voy a sonar mi nariz. Le dediqué un montón de horas. Y los compañeros no. ¿Vale? Por sus razones tendrían. Oye. Que hagan lo que quieran. ¿No? Pero a la hora de un trabajo en grupo. Eh. Es. Es. Es muy jodido. Que tú le hayas dado tantísimo cariño. Tantísimo tantísimo cariño. Que te hayas metido ahí de verdad. Y queriendo hacer las cosas bien. Y joder. Quería hacer esto. Y quería hacer lo otro. Y. Ver que. Después de todo. Cuando juntas el trabajo. Eh. Final. ¿No? Cuando. Cuando juntas el trabajo. Y tienes que entregarlo. En este caso. Nuestro juego de supervivencia. Realmente ves. Que. 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 Ha caído a cero. Porque. Pues. Había habido. Muy poca mano de obra ahí. ¿No? Realmente. Y yo también. Le dediqué poco tiempo. Porque estábamos. O sea. Durante. Mientras. Teníamos que hacer este trabajo final. Grupal. De cinco personas. Mientras seguimos haciendo clase. O sea. Realmente. No teníamos todo el tiempo del mundo tampoco. No teníamos todas las horas disponibles para hacer esto. ¿No? Entonces. Esto también se notó. Pero sobre todo se notó. Por eso. ¿No? Porque el grupo no acabó de cuajar. Solo. Y yo. Sabía. Modelar mucho y tal. Y no podía. Dedicarme exclusivamente. A enseñarle a los compañeros. Me hubiese encantado enseñarles. Y ya lo intenté. Pero a la vez. Tenía yo que hacer cosas. En el ordenador. Modelar los árboles. La gas. La gasolinera. No. La carretera. Las montañas. Los árboles. Las plantas. No sé qué. También hice el mapa. Hice el mapa. De cómo sería la zona. Pues aquí pondré por la gasolinera. Aquí la carretera. Hice el mapa. Hice el logo. Hice. Un poco. Cómo sería el HUD. Lo. Pensé yo un poco. Cómo sería. Tampoco hay que pensar mucho. Es un HUD. Vida. Barra de hambre. Barra de sed. Eso era el HUD. El. Cómo sería el inventario. También. Que teníamos un sistema de inventario. O sea. Pensé. Es que. Realmente hice muchísimo yo. Y el resto no mucho. Pero. A la vez entiendo. Por qué no hizo mucho el resto. Y es porque. Tampoco sabían tanto. ¿Sabes lo que? Que tampoco yo sé mucho. Pero. Veían a mí. Hacer. Ciertas cosas. Que me salían casi. Casi automáticas. Porque le había dedicado tiempo en casa y tal. Y ellos como. Se frustraban. Y no querían. Hacer las cosas. O les costaba más. No sé muy bien cómo fue. Es una cosa muy rara. Que tengo que. Seguir analizando en mi cabeza. Pero este trabajo. Grupal. Fue muy complicado por eso. Porque es que. Fui de los únicos. Que realmente. Trabajé. Es que me salen mal. Pero es que es así. Que tampoco. Les tiro las culpas. Ni nada. O sea. El trabajo está. Está aprobado. Pero es que creo que. Aprobé. Aprobamos. Con un 6. Y me da rabia. Porque es que. Ese 6 es mío. Porque el resto. No ha hecho tanto. Que tampoco es mío. Porque es un trabajo grupal. Y todos al final. Hemos hecho de todo. Pero. Pero no sé. Bueno. Mío y del. Del. Del que programaba. Que también. Intentó. Con el Unity. Hicimos el juego. Con el motor Unity. Ese. Motor. De juegos. Que se usa tanto. Para los juegos. Así. Más. Más. Indie. El City of Skylines. Por ejemplo. Está hecho con el Unity. Y. Y eso. No. El tío. Pues intentó. Ahí. Programar. Pues. El movimiento de un personaje. Que cogiese objetos. Que hubiese. Un inventario. Donde pudieses. Tú. Como en Minecraft. Coger un objeto. Comértelo. Coger un objeto. Moverlo de sitio. Etcétera. Le costó muchísimo. O sea. Realmente. Quedó. Cutrecillo. Por eso. Porque teníamos. Muy poco conocimiento. De. De. De programación. No. Y él aún. Intentó. Pues. Arreglárselas. Como pudo. Y tal. Con ayuda. Ayuda de otro compañero. Que también. Controla un poco de programación. Pues. Conseguir en algo. Pues eso. Tío. O sea. El resto. El tema. Éramos tres. Más o menos. Diseñando. Y. Y modelando. Y uno hizo una cabaña. El otro hizo una gasolinera. Y yo hice. El terreno. Los árboles. La carretera. Los cables de la carretera. El túnel. La vía. Eh. Lo coloqué todo. Modelé el terreno. Eh. Los troncos. Todo. Es que es. Oh. Y me jode muchísimo. Que. Que hayamos tenido un grupo así. Porque podría haber salido algo muy bonito. ¿No? Y. Y. Y siento como un trabajo un poco vacío por eso. ¿No? Pero bueno. Gracias por escucharme a todo esto. Porque es que esto no se lo he comentado a nadie. Te diría. No se lo voy a decir esto a los compañeros. ¿No? No creo que. No creo que sean formas ni tal. Porque es ir muy desobrado. Pero. No sé. Quería. Comentarlo un poco. Sobre todo conmigo mismo. Estar un poco en paz. Pero es. Es eso tío. O sea. Ha sido. El trabajo final. Sí que al final ha sido bastante. Eh. Poco. Me he sentido poco. Recompensado. Por el trabajo. Eh. Pero. Me dio la sensación de que. Este trabajo está aprobado gracias a. A mi ser. A mi persona. Y no es por tirar. Ya digo. No es por tirarme rosas. Pero es que es así. Es que la cosa es así. Cuando algo es así. Es. Es así. No puedes hacer otra cosa. Es así. Está aprobado gracias a mi. Literalmente. Y a la vez. Gracias a todos. Porque es un grupo. Y sin. El tío que estuvo haciendo la cámara y tal. No podría haber salido ese juego. Sin el tío que estuvo haciendo la gasolinera. Pues el mapa no estaría completo. No sé si me entiendes. Entonces. Joder. Está aprobado por mi. Pero. Lo hemos hecho todos. ¿No? No sé. Dejemos el tema. Trabajo final de curso. Un trabajo grupal. Intentad buscar gente. Si vosotros hacéis un. Un grado superior. Un grado medio. Intentad buscar gente que más o menos sepa. Que no sepa mucho. Que sea vuestro nivel. Vamos. Porque al menos así. No os sentiréis. Como he sentido yo. ¿No? Un poco. Con demasiado. Demasiada carga. Demasiada carga. Todo. Tío. ¿Por qué desengancho esto? O sea. Porque piensas en una empresa de videojuegos. ¿No? En un. En un. En un estudio de videojuegos. En alguien que hace videojuegos. En Giant Software. Por ejemplo. En Giant. Los que hacen farming. Y los que tienen ahí. Es gente que sabe de su campo. Y es. Hay uno que se dedica. Pues yo que sé. A hacer el. Los árboles. Hay otro que se dedica. A la maquinaria. Hay otro que se dedica. A las animaciones. Hay otro que se dedica. Al agua. No lo dudo. Porque está muy mal hecha. Pero. Pero más o menos. Hay gente. Yo creo que. Muy buena. En farming. Realmente. Hay cosas muy bien hechas. Y las que no están bien hechas. Es por falta de tiempo. Porque no hay otra. O sea. La gente que hay detrás de un videojuego. Normalmente. ¿Vale? Siempre habrá. Excepciones. Pero normalmente. Quiere. El juego perfecto. El juego de su vida. Ahí plasmado. Y quiere hacerlo todo perfecto. Y ese tractor. Eso no está bien hecho. Lo vuelvo a hacer de nuevo. Me da igual. Pero entonces. Tienes el jefe detrás. Que te está metiendo. Con un látigo. Imaginario. Se acaba el tiempo. Esto lo quiero para mañana. Dámelo. Entonces. Pues estás. Estás muy limitado. ¿No? Y esto pasa en todas las empresas. Y estamos viendo. Últimamente. Si estáis un poco. Al día con el mundo videojueguil. Que hay mucho crunch. Que hay mucho. Esta nueva palabra. Que ha salido. Ha surgido. Y ahora se está hablando un montón de crunch. Que es. El hecho de. Hacer. Muchísimas. Hacer. Sí. Muchísimas horas extra. Para sacar un juego a tiempo. Y para sacar. Sacar un juego sin bugs. Etcétera. Hacer que. Todos. Todos los empleados. De una. De un estudio de videojuegos. Hagan horas extra. Se pasen. 15. 20 horas. Lo dudo 20. Pero que. Seguro que ha habido casos. 20 horas. Dentro de la oficina. Acabando ese árbol. Lo acabando. Ese modelo 3D. Porque no llegamos a la fecha límite. Y hay que sacar este juego. Sí o sí. Y. Está habiendo un montón de casos de crunch. ¿No? En Black Ops 4. Se comentó que había. Una barbaridad de problemitas. Yo que sé. En Red Dead Redemption. También. En Rockstar salió el caso. Hay muchos más. Y seguro que casi todas las empresas de videojuegos. ¿Qué haces? Hacen crunch. ¿Vale? ¿Qué haces? Míralo. Un crack. ¿Eh? ¿Qué haces? Pues no sé. Voy a girar aquí. Pues no. Vas a seguir. Porque te lo digo yo. Voy a seguir yo. Porque este tío no sabe. Entonces. Ya no sé ni qué estaba comentando. Pero bueno. El crunch. Un mundo aparte. Pero bueno. Esto ha sido el curso en general. ¿Vale? Seguramente le daré más caña a algunas cosas que me quedan en el tintero. Estoy seguro. Y si tenéis cualquier pregunta del curso que he estado haciendo. Pues no dudéis en preguntarlo. Pero bueno. Eso. Casi una hora hablando del curso. Lo siguiente que tenía apuntado. Es la ola de calor. Ha habido una ola de calor aquí en... En media. Podríamos decir. En media Europa. Ha habido una ola de calor. Se ha notado muchísimo aquí en donde yo vivo. En España. Pero en Cataluña. ¿Vale? ¿Vale? En medio de Cataluña vivo yo. Justo en medio. Más o menos. Casi en medio. De Cataluña. Se ha notado muchísimo. O sea. Brutal. Brutal. O sea. Fatal. Hemos llegado. El récord estaba creo que en 40. Rozando los 44 grados centígrados. No sé cuándo es en Fahrenheit. Los que vayáis en Fahrenheit. Son muchos grados. ¿Vale? Normalmente aquí en verano. Llegamos a los 35. ¿Vale? No mucho más. O sea. Tampoco es una barbaridad eso. Ahora no te sabría decir. Lo que normalmente las temperaturas normales. También hay olas de calor y tal. Esta ola de calor que ha venido. Este fin de semana pasado. De África. Ha sido. Me ha matado por dentro. O sea. Ha sido. Brutal. Pero. Brutal. De decir. Creo que era el sábado o el domingo. Creo que era el sábado. Un calor. Que fue el. El pico máximo de calor. Un calor. Pero que. Es que. Nada. Nada refrescaba. Nada. Solo la ducha. Y al cabo de 5 minutos. A la que salías de la ducha. Ya estabas sudando otra vez. Y con un calor de la hostia. Porque no había sitio. Que encontraras una temperatura agradable. Para estar un rato. Sabes que el cuerpo humano. Está a unos 36 grados centígrados. ¿Vale? Cuando tienes fiebre. Sube. Normalmente. Está a unos 36 grados. ¿Vale? Y para mantenerse a esa temperatura. El cuerpo humano ya está acostumbrado. A perder calor. ¿Vale? El cuerpo humano está preparado. Para. Que. Durante el día. Y durante la noche. 24 horas al día. Estés perdiendo tu calor. Y ahora mismo. Estoy perdiendo calor. Y la. La dejo por ahí. Para perder ese calor. ¿Vale? Para perder calor. El cuerpo humano. Necesita que la temperatura ambiente. No sea superior. Y sea bastante inferior. A la temperatura corporal. Es decir. Que si fuera. Hace 36 grados. Y tú estás fuera. El cuerpo no está perdiendo calor. El cuerpo está a 36 grados clavado. Entonces. Se sobrescalfa el cuerpo. Porque. Está preparado. Quiero entender. No soy yo biólogo aquí. Nada. Pero. Está preparado para ir perdiendo calor. Por lo tanto. Si. Durante una aula de calor. Pues el cuerpo. Dios. Que estoy pisando el campo. Suerte que no estropeo nada. Pero la costumbre. La costumbre. Tío. Vale. Enciende esto. Dile que estaría bien. Por eso. Cuando. La temperatura. Es. Igual o superior. O un poco inferior. También afecta. A la. A la temperatura. De tu cuerpo. De tu cuerpo. Pues. Fatal. Empiezas a. Fatal. O sea. Empiezas realmente. A sentirte mal. Y muy incómodo. Y joder. Que hace calor. Como. Como me enfrío yo. Mi cuerpo. Entonces. Es muy incómodo. Muy incómodo. La puta. El puto calor. Es incomodísimo. Y que esto ocurra. En un sitio. Como el mío. De ahora mismo. En mi casa. En casa de mis padres. Que no estamos preparados. Para este calor. Porque normalmente. No hace este calor. Normalmente. Ya digo. 30. 32. 36. Quizás. Como muy. No lo sé. Pero no hace tanto calor. Vale. Entonces. Nuestra casa. No está preparada. Para afrontar estos calores. Y ha sido. Pero de morirse. O sea. De no hacer nada. En todo el día. Porque si encendías el PC. El calor que emitía. Emitía eso. Era brutal. Y de que. Claro. El PC se sobrescalfa muy rápido. Si empiezas a jugar. O lo que sea. Entonces. Fueron un par. Tres de días. Muy duro. Realmente. De calor. Y aparte. Hay que sumarle el hecho. De que. La ola de calor. Lo que hizo. Es calentarlo todo. Vale. O sea. Hacía un sol. Tremendo. Pero es que encima. Como todo el ambiente. Estaba a 40 grados. 43. Creo que llegamos. 42. Creo que por aquí. Llegamos a 42. Hubo máximas de 44. En Cataluña. Al menos. Lo que hubo. Lo que estuve más atento. Y mirando y tal. Porque ya. Más allá. A mí no. No me afecta tanto. Yo estaba muy. Mirando mucho por ahí. Entonces. Todo. Se. Se calentó muchísimo. Vale. Paredes. De la casa. La casa en sí. Todo. Todo. Todo estaba caliente. La toalla del baño. Parece que estuviera en un puto radiador. Y el radiador estaba más apagado que nunca. El radiador lo tocabas. Estaba casi caliente. O sea. Estaba a temperatura ambiente. Que decías. ¿Cómo puede ser? Si tú tocas un metal. Está frío. ¿Por qué toco el del micro? Que es el peor metal que puedo tocar. Pues estaba caliente. Y. Y todo era incómodo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea. Era una sensación de. No saber dónde meterte. Para enfriar tu cuerpo. Y para sentirte bien. Que fue horrible. Tío. Ni el ventilador ayudaba. Es que el ventilador empujaba el aire. Ese caliente de mierda. Y era inútil. ¿Sabes? Total. Tremendo calor. Y tiene que venir otra este fin de semana. Otra ola de calor. Africana. Que más o menos. Igualaremos temperaturas. Como las que hubo. Este pasado fin de semana. Estoy. Estoy. Con unas ganas de vivir ahora mismo. Tremendas. Pero es que es eso. Es el hecho. Se suma. La ola de calor. Y que mi casa no está preparada. Ni mi casa ni las de alrededor. O sea. Aquí no tenemos aire acondicionado. Porque en verano. No nos hace falta. Abres unas cuantas ventanas. Que corra el aire. Ahora. Ahora no hace calor. Ahora hace una temperatura. De verano. De verano normal. Unos. Ahora en mediodía. Hacía 32 grados. Que está muy bien. La temperatura ambiente. Es agradable. O sea. Realmente no. Hace. Corre un poco de viento. Y te. Te encuentras de puta madre. Te sientes. Putísima madre. Entonces. Eso. En verano. Abres en mi casa. Unas ventanas. Sobre todo por la noche. ¿Vale? Una vez se va el sol. Es maravilloso. Abres las ventanas. Y toda la casa se queda súper fresca. En un segundete. Que es tremendo. Pero esos días. De ola de calor. Abría las ventanas. Y entraba un aire caliente. Caliente. Que parecía que saliese ahí. Del tubo de escape. De una excavadora. Que llevaba 46 días seguidos. Funcionando sin parar. ¿Sabes? Brutal. Brutal. Y. No sé. Quería contarlo. Porque ha sido muy dura. Esta ola de calor. Y a mí me diréis vosotros. Si. Sobre todo. Si vivís en España. Si no. Pues. Ahí. En Sudamérica. Sobre todo. Gente de México. De Colombia. De Argentina. De Chile. De. Es que no me quiero dejar ahora países. Pero me dejo. Eh. Etcétera. Así no me dejo ninguno. Así los incluyo todos con ese. Etcétera. Etcétera. Es importante el etcétera. Etcétera. Eh. Ya me comentaréis. Los de España. Sobre todo. Y Europa. Si hay alguno por ahí. Yo soy de Italia. Pues coméntame. Que tal te ha ido la ola de calor. Porque ha sido dura. Ha sido dura. Ha sido muy muy dura. Muy dura. Ya te digo. Aquí no hay aire acondicionado. O sea. Que olvídate. Ha sido muy dura. Horrible. O sea. Una de las peores experiencias. La peor experiencia de este año. Un día entero. Con la ola de calor que hace. Es que es horrible. Todo. Todo el día. Es que me pasé todo el día. Bajando. Abriendo el congelador. Hielo. Y un vaso de agua. Y todo el rato bebiendo. No me he. Creo que me he. Una o dos veces en todo el día. Y estuve todo el día. Bebiendo vasos. Y vasos. Y vasos de agua. Porque lo sudaba todo. Dío. O sea. Lo quemaba todo. Yo que sé. Horrible. Y este fin de semana. Vuelve. Otra ola de calor. Maravilloso. Pero bueno. Esto sí. Yo quería comentarlo. Yo que sé tío. Y sobre todo. Que vosotros me comentéis. A ver. A ver que tal le ha ido la ola de calor. Porque ha sido bastante bonita. Pero bueno. Estoy. Estoy sintiendo un poco. Que este capítulo. Lo estoy dedicando como mucho a mí. Pero es que tenía muchas ganas de hablar todo lo que me ha pasado este mes y pico. Y si me sigues seguramente no te importe. No. Que sé. Quizás has cerrado el vídeo hace como 45 minutos. Y te estoy hablando cuando no me estás viendo. Pero me da igual. El otro que me esté viendo. Hola. Me estás viendo tú. Gracias por verme a ti. Yo que sé. Coméntame cosas tuyas. Porque no quiero hablar de mí solo. ¿Sabes? Me siento muy solo aquí hablando de mí solo. Háblame de ti. ¿Cómo te va? ¿Qué tal la ola de calor? ¿Has hecho trabajos en grupo? ¿Qué tal te han ido? Mal, ¿no? Yo también. A mí también. Aunque era gente de puta madre, ¿eh? Eso no lo quites, ¿eh? Que trabajando no era lo mejor en ese aspecto. Pero la gente que tenía en el grupo. Gente de putísima madre, ¿eh? Gente de bien de puta madre. O sea, gente de putísimaísima madre. A ver si... Creo que hemos quedado a mitad de julio para hacer una cervecica y tal. O hacer unos bolos. Yo que sé que querían hacerme. Da igual. O ir a la Porta Aventura también quería. Yo que sé. Porta Aventura, ¿sabes? A mí que me dan miedo las cosas estas que... La montaña rusa a mí me dan... Cosas, no sé. Hace mucho que no subo a una. Lo que me da más miedo de atracciones, cambiando 100% y dando la vuelta a todos los temas que estaba hablando, ¿es esa que se suelta y cae? ¿Caída libre? ¿Quedas sentado o de pie o yo qué sé? ¿Caída libre? ¿Que te sueltan de golpe de una altura de 100 y pico metros y te caes? Eh, no. Gracias. Estoy muy bien aquí en el suelo. Si me tienes que subir, que sea lentamente. Y sobre todo, la bajada. Bien. Tranquila. No hace falta ir rápido, ¿vale? Gracias. Porque no, no puedo. Pero bueno. ¿Cómo hacemos esto, tío? Capítulo de 33, parte 1. La acabamos aquí. En la parte 2 acabo de hablar de dos cosas que quería. Y leemos comentarios. Pues vamos a dejar la primera parte aquí. Así que espero que os haya gustado este capítulo de 33 de Farmo de Ando 3. 3, 3, 3. Parte 1. Y nos vemos en la parte 2. Con más y mejor... Me ha caído el tap del boli. Con más y mejor Farmo de Ando 3. Así que no sé cuándo subiré la siguiente parte. Pero... Espero que te haya gustado esta. Ya ves que estoy súper... Estoy súper... Tengo tantos temas, tanta mierda en la cabeza, tío. Que no me encuentro ni yo mismo, ¿sabes? Así que nada. Espero que te haya gustado esta primera parte. La segunda que seguramente la subiré mañana. O yo que sé. Quizás no me ha dado tiempo a editarla. Yo que sé. Pero... La subiré. Y leeremos los comentarios. Del capítulo de 32. Así que nada. Espero que te haya gustado esta primera parte. Y nos vemos mañana en la segunda parte, ¿vale? Adiós. Adiós.